Bueno, ustedes saben que hay una búsqueda que se está haciendo de una chica en la zona de Mocoretá. Ayer seguramente les habrá llegado el cartelito para poder aportar información. Se llama Sheila. Está desaparecida. Tiene 13 años y está desaparecida. Fue vista por última vez vistiendo un buzo negro y un pantalón gris el domingo al mediodía. Ahí estamos compartiendo en pantalla incluso los números de teléfono. Esto es en Mocoretá. Y quien está en contacto con nosotros es justamente su papá, Jaime Garay. Jaime, bueno, buen día. Es casi una manera de decir, una formalidad, porque imagino que están pasando los días más angustiantes de su vida. ¿Cómo estamos? Hola, qué tal. Buenos días. Sí, si se pueden decir buenos días. Sí, acá estamos a la espera de novedades. Hasta ahora, hasta el momento, tenemos, estamos, como arrancamos, sin novedades. ¿Qué pasó, Jaime, el domingo? Sheila, en el horario del sábado, tipo 12 de la noche, entre las 11 y 30, 12 de la noche del sábado, ella hace una travesura de la edad de ella, que lo que hace, sale sin permiso de casa. Sale sin permiso de casa y que lo que hace, se va hasta la casa del novio. A la casa del novio. Ahí estuvo, supuestamente, por los datos que se pudo hablar con el chico, estuvo alrededor de las 3 y 30, 4 de la madrugada estuvo con él, en su casa. De ahí, Sheila salió, y de ahí nosotros perdimos contacto. Yo no tuve más contacto ni el domingo, todo el día. Tuve contacto, sí, con el chico ese, que él me decía que sí, que se estaba mensajeando con Sheila, era que Sheila a casa me iba a volver porque estaba, tenía miedo, ¿cómo estaba? De un castigo, de una represalia. A la represalia, sí, sí. Pero me sorprendió de Sheila porque es una chica, era muy de la escuela, a casa, ella hace danza, danza clásica, era ir a danza y a casa. Tiene un grupo de amigas muy reducidas ella. A ver, así, ¿no? Sin muchos elementos, pero por lo primero que contás, yo pondría la mirada en el chico este, el novio. ¿Qué edad tiene? ¿Es un chico de la edad de ella? ¿Es más grande? No, es un chico de la edad de ella. Tengo entendido que ella tiene 13 y el chico tiene creo que un año más, tiene 14 años aproximadamente, es lo que se evita. Jaime, ¿y la nena tiene celular? Nosotros le habíamos sacado del celular, el chico este le cedió un teléfono, pero el teléfono que ella supuestamente tiene, lo tiene sin chip. Y nosotros en el día de ayer recibimos a través de INTA, se comunicó con la hermana, supuestamente. Supuestamente, pero en ningún momento mandó un audio ni nada, solamente Cristo nomás, ¿viste? ¿Y qué decía el mensaje que le mandó la hermana? ¿Cómo? ¿Qué decía ese mensaje? En el mensaje que ella, bueno, que le mandaron a la hermana, no me acuerdo si que era ella, decía que ella salió de la casa del novio, no voy a dar el nombre porque salió de la casa del novio, alrededor de las cuatro de la madrugada, y dice que en el transcurso de que ella iba volviendo a casa, tres supuestamente hombres la siguieron, y ella por miedo dice que se metió al campo, a un campo, que estaba de la casa del novio a la casa, o sea, a la casa de ella, a mi casa, y corrió para el campo y supuestamente asustada, se perdió, no sabía dónde estaba, nada de eso. Eso fue la comunicación que tuvo a través del mensaje, a través de INTA. Pero, a ver, supuestamente ella está, pero pide ayuda, dice estoy perdida en el campo, véngame a buscar, o solo eso. No, lo único que dijo es que está perdida, que estaba perdida, no sabía dónde estaba, porque ella era una chica que acá era dentro de Motoretano, pero ella se manejaba dentro de la localidad nomás, a ella no le gusta lo que es el campo, andar en el campo, porque ella es muy, ¿cómo te voy a decir?, una chica muy delicada, no le gusta ensuciarse ni siquiera con los pies, ni siquiera con el pasto, ¿viste? Por eso... Es raro, ¿no? ¿Y ese mensaje desde dónde se lo mandaron? ¿Ella tiene una cuenta en Instagram desde esa cuenta? No, el día domingo yo tuve comunicación con el novio, y yo le preguntaba a través de qué cuenta él se estaba comunicando con Sheila, y él me dijo, me pasó una cuenta nueva, que supuestamente era de Sheila, supuestamente, pero no sabemos si esa cuenta la maneja, la manejaba mi hija, o no sé quién la maneja, dice. ¿Y qué pensás, Jaime? Yo estoy en un shock, no puedo creer lo que, hasta el momento no puedo creer lo que está pasando, no puedo creer hasta dónde se llegó, el chico no aporta nada, la familia tampoco, el chico aporta nada. El chico es compañero de escuela, de danza, de ella, ¿cómo lo conoció? Y ella tiene un, como decía anteriormente, ella va a una escuela técnica, ella tiene un grupo muy reducido de amigas que son 6, 6 amigas, y bueno, nosotros recurrimos a ella en el primer momento, fuimos a la casa, nos comunicamos con los padres de las chicas, y ellos en todo momento se pusieron a disposición de la investigación, a disposición de nosotros para aportar datos, pero datos, ellos no sabían nada tampoco, ¿viste? O sea, ¿les amigas tampoco conocían a este chico? Al supuesto novio sí lo conocen, todos lo conocemos acá en Mucoletá. ¿Pero qué es? ¿Un compañero de escuela? Ellos fueron, o sea, se conocen desde chiquitos, ¿viste? Desde los 4 años, por decirte, que salí inicial. Ajá, ok, ok. Y vos qué, a ver, cuando te digo, decís, no puedo creer lo que me está pasando, que imagino ningún, o sea, nadie se imagina, ¿no? Estar viendo esta situación. Pero vos creés que ella está escondida en algún lugar con la complicidad de este otro chico, que alguien se la llevó, que realmente se perdió, que se fue, ¿qué intuís conociendo a tu hija y conociendo cómo se movía? ¿Qué intuís que pudo haberle pasado? Eso es lo que nos perdió a mí, a la madre, porque Jaila era una chica muy, muy, o sea, pegada a nosotros. Ella, en sí, andaba con nosotros para todos lados. Ella, papi, esto, necesito esto, papi, lo otro. Es como que, ¿cómo decirte a dónde iba? Papi, estoy en tal lado, me voy a tal lado, llévame. O sea, no la imaginan con un comportamiento, por ejemplo, de un acto de rebeldía. Y en esta casa, ¿no?, donde decís que ella estuvo hasta las 4 de la mañana, que es lo que te dijo el novio, ¿había otras personas? ¿Hay otras personas, además del chico, sus padres? ¿Quiénes viven ahí en donde se cree que es el último lugar que estuvo Jaila? Y bueno, en el último lugar que estuvo Jaila, que es la casa del novio, estuvo, sí, la madre del chico, la madre del supuesto novio. ¿Y la policía ya no? ¿Ya es el lugar? No, justamente, anoche, estuve reunido ahí con el fiscal, le pregunté si allanaron la casa del chico y me dijo que no, porque ellos voluntariamente se pusieran a disposición de la investigación, pero yo le dije que fue el último lugar que yo, que sé que mi hijo estuvo ahí, y yo, para mí, le dije, como padre, entenderme, le dije, ponerme, tuvimos una conversación ahí, que yo le dije, entenderme, que estoy desesperado, si te levanto la voz, entenderme, porque yo necesito tener novedades, necesito tener información. Jaime, recién nos marcabas de que es una chica que tenía mucho diálogo con ustedes, que era una chica que no tenía un grupo amplio, grande de amistades. Que tres y media, cuatro de la mañana, salga de la casa del novio, como para retornar a tu casa, también sorprende un poco, ¿no? Es llamativo de que nadie diga, che, te voy a acompañar. Claro, a nosotros no nos cierro nada, ¿no? No nos cierro nada. Incluso eso entregaron, encontraron en la casa del novio la zapatilla, la zapatilla de ella que supuestamente llevaba. Pero que se fue descalza. Y bueno, y hay otro testigo que a ella la vieron con unas zapatillas negras. No sabemos, porque zapatillas negras ella no tenía. Que nosotros no tenemos conocimiento, no tenía. No, es muy extraño. Y esta gente que vos dijiste, vos le hablaste y le preguntaste si allanaron la casa que es alguien de la policía ahí en Mocoretá, o el fiscal. Allanaron la casa de estos tres que estaban demorados. Allanaron ahí, no encontraron nada. Ah, pará, pará, porque me perdí. ¿Y a quiénes habían demorado? A tres mayores de edad habían demorado, incluso la noche del domingo nomás, cuando se hizo la denuncia. ¿Y esas tres personas quiénes son? No tengo conocimiento, no lo conozco, pero de un vecino de la casa del novio. Pero ahí cierra con el supuesto mensaje que envía ella, de que eran tres personas las que le venían siguiendo. Claro, claro. Sí, sí, así es. Pero no sé, no... Bueno, pero te vuelvo a preguntar, ¿quién fue con quien hablaste en esa reunión que vos le dijiste, entiéndame, estoy desesperado? Estuve hablando con el fiscal, que lleva la causa adelante. ¿Y al fiscal qué le dijo? El fiscal me dijo que ellos no allanaran la casa porque ellos entregaron voluntariamente cosas. Bueno, de hecho fue que me alteré un poquito, le dije, ¿cómo no van a allanar? Le dije que ese fue el último lugar que mi hija estuvo ahí en ese lugar esa noche. Qué situación desesperante. Bueno, esto pasó el domingo, o sea, sábado para domingo sería, durante la madrugada del domingo. Claro, sí, sí. Sábado para domingo, entre las 11 y 30, 12 de la noche, ya hay las salas de casa y nunca más volvió. Todo el domingo estuvo desaparecida, todo el lunes y estamos transcurriendo ya la mañana del martes. Así es. Yo el domingo estuve durante todo el día buscándola, casa de amiga, zona de plaza, cancha de fútbol, en todos los eventos que había acá en la localidad y así hubo el resultado con ella. Bueno, la verdad que está, lo único que decís, estamos en contacto, estamos compartiendo los números de teléfono para que cualquier persona que pueda tener alguna información la acerque y bueno, y esperemos que ahora, que en cuestión de minutos, Sheila pueda aparecer y que esté bien. Está el alerta Sofía. Hay una alerta Sofía que se activó. Jaime, estamos en contacto, gracias por tu testimonio y bueno, tratemos de ser útiles en este caso, ¿sí? Dale, dale, muchas gracias. Les pido a la gente que comparta la foto, ellas están todas en las redes sociales, que compartan la foto de Sheila, para que a cuanto más gente llegamos, que sepan y bueno, si alguien la ve, por favor que se comuniquen a los números de teléfono, a la comisaría más cercana. Y bueno, esperamos el día de hoy tener buenas noticias. Esperamos, esperamos, sí. Jaime, un abrazo, muchas gracias. Dale, gracias a ti. Bueno, Jaime Garay es el papá de Sheila, un adolescente de 13 años que está desaparecida desde el domingo casi, en realidad sábado, casi medianoche del domingo, cuando salió de su casa sin permiso de sus padres. Salió con destino la casa del novio, un chico prácticamente de la misma edad de ella, un año más, vecino, con quien se conocen desde chicos, y supuestamente, según dijo este chico, a eso de las tres y pico de la mañana, se fue de esta casa, y desde ahí no se sabe más nada. Hay muchas cosas que no me cierran, supuestamente el chico dijo a la familia, el chico dijo al novio, que se comunicó con ella durante todo este domingo, que para la familia ya estaba desaparecida, a través de una nueva cuenta, un nuevo perfil en Instagram. Ese nuevo perfil sería el que le mandó un mensaje a la hermana con esta historia también muy curiosa, diciendo que la persiguieron cuando salió a la casa del novio unos hombres, ella se metió en un campo y ahí se perdió, que era lo único que decía un mensaje que le llegó al Instagram de la hermana, desde esta cuenta que los padres no tienen idea si realmente es de la hija o no, porque no tenían registro, y me llama la atención el tema de un par de zapatillas, que es el que quedó en la casa del novio, pero la familia no reconoce esas zapatillas como de ella, y mucho más que haya habido demorados en una primera instancia, que luego, bueno, no encontrar ningún elemento, fueron liberados, pero tres vecinos de esa casa en donde ella estaba, y en donde supuestamente salió a las cuatro de la mañana, en primer momento recayó sobre ellos una sospecha al punto tal de ser demorados. Hay una alerta a Sofía, esto es lo que se sabe hasta ahora, es un caso que esperemos se pueda resolver de la mejor manera, es decir, con la chica apareciendo ahora, pero tiene algunos elementos que son extraños. ¿Un metro sesenta y cinco? Sí. Té strieña, ojos marrones, no tiene tatuaje, como seña característica tiene una cicatriz en el cuádricep de la pierna derecha, como bien lo decía el papá, vestía un buzo color negro y pantalones grises al momento de su desaparición. La comisaría segunda, en la que está interviniendo, digamos, en la causa, la está buscando a esta chica allá en Mocoretá, tres siete siete cinco, cuarenta y cuatro, cero nueve sesenta y ocho, es el teléfono de la comisaría, tres siete siete cinco, cuarenta y cuatro, cero nueve sesenta y ocho. Simplemente un comentario, pero no quiero, porque no tengo más que intuición. Esperemos se actúe con la celeridad necesaria en estos casos, y pensando la hipótesis de máximo. No minimicemos la desaparición de chicos, porque esa cuestión de decir, se habrá perdido, se habrá peleado, debe estar en un amigo, se perder tiempo, que es vital. Me llama la atención que ya no se haya, ponele allanado, ponele visitado, ponele revisado la casa, en donde el último, donde dicen que fue la última vez que estuvo. Los teléfonos, los teléfonos, a donde llegan esos mensajes, que supuestamente son de la chica, para poder saber esa cuenta, quién la hizo, cuándo la hizo, desde, entiendo que por ahí, por eso digo, no quiero ser injusta, y quizás esto se está haciendo, aunque la familia no tenga esta información, queremos creer que, yo quiero creer que sí, lo único que digo, no subestimemos los casos de desaparición de adolescentes, y más aún este, que tiene, para mí, algunos elementos muy extraños. Me refiero con muy extraño, que la chica se fue a un lugar determinado, que sale supuestamente de ese lugar determinado, en madrugada, en madrugada, un domingo, en Mocoretá, imagino que no debe haber habido mucha gente, que hubo tres personas demoradas originalmente, que le mandan, incluso con la chica, ya desaparecida, mensajes a la familia, mensajes que no tienen, ni pies ni cabeza, eso que está perdido en un campo, pero no, entonces, pongamos todo lo que se pueda tener, en cuanto a tecnología, en cuanto a búsqueda, para tratar de, rápidamente, descartar, si se pueden, hipótesis, y empecemos desde lo más grave, es decir, pensemos que, puede ser un caso, de que alguien, la tiene, alguien le hizo algo, o sea, de última, para después decir, bueno, mira, al final, estaba perdida, estaba, no quería volver a su casa, bueno, después, haremos otra discusión, pero, no perdamos tiempo, que es vital, a mí me llama, no sé usted, pero me llama la atención, que, no la hayan ido a buscar, a la casa, en donde, estuvo por última vez, en esa madrugada, antes de desaparecer, sí, noto que muchas veces, nuestras autoridades, justicia, y policía, es como que, creen que esto, no nos va a pasar, pero, ¿sabes lo que me llama la atención, de que no hayan alienado la casa, que está el alerta, Sofía declarado, bueno, ya le detenemos a todo el mundo, ya, ya, y después vemos y le liberamos, de lo que nos ha dado, después pedimos el culpa, después pedimos el culpa, es una estupidez capaz, pero, qué sé yo, nos va a decir, está en un ropero, guardada, ahí en la casa, la chica la tienen, a lo que voy es, parece, por eso cuando el padre dice, discúlpame, si le levanto la voz, pero entiéndame, cómo nos fueron a buscarla, en el lugar, en donde es el último dato, de nosotros tenemos que estuvo, nena de 13 años, que desapareció, hace más de 48 horas, y, cómo puede reaccionar cualquier padre, además, como él lo dice, es una nena que, sin, 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 sin entrar en juicio de valor, una nena que todos los pasos que daba, comunicaba, sí, a los padres no les cierra, igual generalmente, a todos los padres nos sorprende, lo que nos hizo, o sea, nosotros, creemos conocerlo, es imposible que me dijo a esto, y, y lo hacen, pero, el último dato es, estuvo en esta casa, listo, reconocido por el chico, y supuestamente por la mamá, de este otro chico, que vivía, arranquemos por acá, oye nada, permiso, eh, ya está, no sé, bueno, estemos, no quiero sumarle más dramatismo a la historia, todos abocados a compartir la imagen, a buscarla, y a que pronto pueda haber alguna resolución, prefiero tener, terminar diciéndome, al final, si no importa eso, supongamos que son cómplices de una, de una picardía, travesura de adolescente, que nos escondimos, y bueno, pero encontremos la respuesta, igual, si es eso, si tenés ya 48 horas con una alerta, Sofía buscando, y lo podés encontrar, unos adolescentes pícaros, también demuestra una cierta incompetencia, 8 de la mañana, hacemos la pausa y ya volvemos.